Bueno, Pablito, contanos un poquito las sensaciones de estar acá en el nuevo pueblo fablucho. Realmente es un placer. Este es el trofeo que siempre soñé tener en mis manos. Compartir también con el corte, y más llevando... El incentivar a la gente que se anime, que si se puede, que todo es posible con fe, voluntad y determinación. Ver a toda esta gente, todos los amigos, toda la gente realmente motiva, y es una gran alegría esta gran fiesta. Así que muy feliz. Te cuento que ya próximamente vamos a hacer... En enero nos vamos para Alemania a representar a Argentina en el campeonato del mundo de esquí nórdico. Y el 2018 está plagado de noticias, porque vamos a hacer 5 o 6 fechas de campeonato mundial. Y bueno, esperemos que sea un gran 2018 para todo el deporte de Carlos Paz. ¿A quién le dedicás el premio? ¿Esto? Bueno, a todos los Carlos Paz, y bueno, especialmente a toda la familia. Muchas gracias. Hasta luego.